La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que fue detenido Miguel Enes, sujeto que estaría vinculado al feminicidio de la modelo Michelle Simon. De igual forma se dio a conocer la ubicación del lugar en el que la presentadora habría sido privada de la vida. Se trata de un penthouse localizado en la colonia Ciudad de los Deportes, donde habría llegado por medio de una aplicación de transporte. Pedro Carrizales Elmijis fue identificado en el CEMEFO de Tamaulipas por sus familiares, quienes están a la espera de que les entreguen el cuerpo. El exdiputado presuntamente habría fallecido el pasado 3 de febrero en un accidente vehicular. Elementos de la Policía Ministerial detuvieron al presunto feminicida de la joven originaria de Moloacán, que fue hallada sin vida en terrenos de la exfactoría de Pemex en el Muelle 1 en Anchitar. Romario N., de 26 años, es señalado de ser el responsable del asesinato de Anaí Hernández Carrillo, de 25 años, con quien tuvo contacto por última vez el domingo 20 de febrero, ya que se les vio caminando juntos por calles de Nanchitar. Un masculino conocido como El Perro fue acribillado por un solitario sicario al interior de un bar ubicado en la localidad de Loma de Guadalupe del municipio de Yanga, para posteriormente darse a la fuga. De acuerdo al reporte inicial, el hombre, identificado como Juan N., de oficio taxista, ingería bebidas alcohólicas al interior de un bar cuando un solitario sicario ingresó y sin mediar palabras le disparó en repetidas ocasiones. Este miércoles, por la madrugada, al menos un par de sujetos armados tomaron por sorpresa a los ocupantes de un taxi y los balearon a la altura de la colonia 1 de mayo, por lo que ambos fueron hospitalizados y se reportan como graves. El auto en modalidad de alquiler fue rafagueado por hombres desconocidos cuando se encontraba sobre el boulevard Rafael Martínez de la Torre frente a la tienda Autosone. Eduardo N., uno de los socios fundadores de la discoteca Baby O. de Acapulco, fue detenido por policías de investigación este miércoles en la Ciudad de México, acusado por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria agravada. Tras ser ubicado por agentes de la Interpol, detectives adscritos a la Fiscalía de Investigación Estratégica cumplieron la orden de aprehensión girada contra el empresario. Eduardo N. fue presidente del Club Tiburones Rojos de Veracruz en el año 2006. Un total de cuatro presuntos secuestradores fueron detenidos por detectives de la unidad especializada en combate al secuestro, adscritos a la Policía Ministerial Acreditable, luego de confirmarse su participación en dos secuestros distintos registrados en el municipio de Aculchingo y Cozamaluapan en febrero del presente y noviembre de 2021. En un operativo conjunto, Policía Municipal y Seguridad Pública rescataron a una mujer privada de su libertad y detuvieron al presunto responsable. Fue la noche del martes que la Policía Municipal de Coatepec recibió el reporte que en la zona conocida como La Florida, una mujer había sido subida de forma violenta a un auto y que se la habían llevado tomando la carretera Coatepec-Jalapa. Elementos de la Policía Ministerial lograron el cumplimiento del mandamiento judicial en contra de José Andrés N. por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de feminicidio. A José Andrés N. le fue cumplido el mandamiento por hechos ocurridos el día 27 de febrero del presente año, en la localidad San Miguel Tlalpoala, municipio de Alto Tonga. Una mujer de 49 años fue localizada sin vida al interior de su domicilio, ubicado en las inmediaciones de Ejido Coautlapan del municipio de Estaxoquitlán. Esto luego de que decidiera escapar por la puerta falsa ahorcándose con una cuerda. La femina fue identificada como Rubí Peña, originaria de la Ciudad de México y con domicilio en el barrio La Panelera. Un flamazo al interior de una vivienda particular en la que al momento de los hechos se encontraba una menor de edad movilizó a la mañana de este miércoles a elementos de protección civil y bomberos que reportaron saldo blanco por lo ocurrido. Trascendió que presuntamente la infante, al encontrarse sin la supervisión de una persona mayor, ingresó a la cocina de su hogar en la colonia Luis Donaldo Colosio. Según se dijo, su intención era prepararse al desayuno. Daños materiales invaluables, así como el cierre total de la circulación vehicular de la autopista Puebla Orizaba a la altura de la Laguna de Nogales, además de una inmediata movilización de cuerpos policiales de rescate y rapiñeros, es el saldo que dejó la volcadura de un camión tipo Torto encargado con verduras y legumbres. Por retrasos en trámites migratorios de más de un mes y supuestos abusos, un grupo de personas de origen cubano bloquearon el acceso a la estación migratoria Cayucan para exigir que sus familiares sean liberados. Carlos Carvallosa, presidente de la fundación Todos Somos Cuba en México, señaló que recibieron una denuncia que informaba que en dicha estación, migrantes cubanos detenidos por autoridades migratorias están sufriendo trabas en cuanto a los avances de sus procesos migratorios. El reporte de la caída de una avioneta en la zona rural de Guayapan de Ocampo generó la movilización de autoridades de los tres niveles de gobierno. Dos personas murieron calcinadas. Cerca de las 9.50 horas de este miércoles, automovilistas reportaron el accidente en la zona montañosa entre los ejidos Miguel Alemán y Tierra Nueva de la localidad Coyol de González. En el sitio, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de dos varones hasta el momento no identificados. Imagen del Golfo El Golfo El Golfo El Golfo Gracias por ver el video.